Hola, les estoy debiendo este video en español. Lo hice en inglés, pero me lo están pidiendo en español también. Es una secuencia sobre cuando nos sentimos descontroladas alrededor de la comida. Vamos a ver cómo fluye. Como siempre, siéntanse tranquilos y tranquilas, como de sustituir palabras, si hay algo que les suena más a ustedes, sobre todo cuando estamos hablando de cosas específicas, ¿no? Entonces, simplemente reemplazan palabras sin ningún problema. Como siempre, estar bien hidratados, respirar profundo, observarse también para entender un poco en qué están antes de arrancar. Y arrancamos. Aunque a veces me siento tan descontrolada alrededor de la comida. Y de pronto no entiendo cómo hay personas que pueden comer porciones adecuadas o solo una galleta o un pedazo de chocolate. Me amo y me acepto completamente. Aunque cuando estoy expuesta a ciertos tipos de comida siento que no tengo nada de control y esto me frustra porque termino haciendo cosas de las que me arrepiento. me amo y me acepto completamente. Cuando estoy frente a ciertas cosas no me puedo controlar. Siento que es imposible decir que no. Siento que es mejor eliminar la tentación porque simplemente no soy capaz de comer un poquito y dejar lo otro para después. esta sensación de no poder controlarme esta compulsión que siento y lo frustrada y culpable que me siento después es hartísimo y es un comportamiento que quisiera cambiar pero se siente como una tarea grande y pesada esta frustración no sé cómo controlarme y de pronto eso me hace ir al extremo pensar que es mejor no exponerme a estas cosas ser radical pero la verdad es que esto es algo que no he resuelto me pregunto si llegó el momento para intentarlo ¿qué tal que esto no se trate de la comida como tal? ¿qué tal que se trate de otra cosa? ¿de alguna necesidad que tengo de la que no soy consciente? ¿de alguna frustración? ¿de mi estado mental? ¿emocional? ¿de pronto cuando me siento muy bien me es un poquito más fácil controlar el impulso ¿no? me pregunto si eso es cierto aceptando todo lo que siento y todo lo que he hecho me pregunto si puedo explorar esto a más profundidad ok sacó en manos respiren se despertó mi hija entonces corto ahí qué pena ser tan tan cirirí con esto y repetirlo tanto pero siempre hay algo ahí por debajo entonces por supuesto todo el tapping que necesiten como para bajarle la frustración de esa sensación de no me puedo controlar de no puedo solo uno súper importante eso está bien eso es un síntoma pero también dense el chance como de ver qué está pasando ahí cuando no me puedo controlar de qué estoy detrás realmente recuerden que estas cosas que son como impulsivas estos comportamientos que son como levemente adictivos nuestros patrones nos proporcionan certeza me como los ocho pedazos de chocolate porque sé exactamente qué vas a ver entonces eso me da una certeza y eso de alguna manera me está como reconfortando en algo entonces esa es la búsqueda que hay que hacer ahí que no necesariamente se las va a revelar en una sentada algunos sí pero como que ponerse la camiseta y acercarse al tema con mucha curiosidad y compasión hacia ustedes mismos de entender bueno qué está pasando aquí de verdad qué es lo que yo estoy tratando de obtener a través de este aparente descontrol en relación a esto de qué se trata realmente gracias por ver feliz día